¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuadra, triángulo y círculo se me han puesto ya solo Y a ver si me transformo Porque durante todos los capítulos Nunca me he transformado con Con Kits, porque aparte de que se me había olvidado Cómo hacerlo No sé, no lo veía necesario A ver qué dice Id a hacer vuestras cosas Creo que había mejorado uno Pero creo que era con Ellen Uy, uy, uy Los Bogart creo que con Ellen Eran rojos, ¿no? Y con él parece que son más azulados No sé La sensación que me da Vale, creo que habrá que cargárselos Supongo Antes de que aparezcan más Bueno, venga Sí No parece Que paren de salir No sé Como son muy débiles Pues dirá Bueno, tampoco es tan difícil, ¿no? Pero Y si los capturamos Todo a la vez Así quizá no salgan más, ¿no? Por ejemplo Que haya un número máximo De Bogart en pantalla Pues solo he podido capturar dos A menos ese Cagó en la leche Venga, venga, venga Que va Esto va a ser muy difícil Así que supongo que Para ahorrarnos tiempo Cuando haya superado Esta oleada de Bogart raro Pues ya lo enseño Así que bueno Hasta ahora Pues quedando hoy No parece que vayan a salir más Así que quizá Me haya equivocado A ver Utilizo el del círculo Que no sé exactamente cuál es Porque es muy Muy rápido Venga ¿Dice algo? No dice nada Vale, un cristalito Con L nos falta Una capa Bueno, nos faltan más Pero de las que tenemos que conseguir Para no conseguirla Nos falta una Que es derrotando Bueno, cargándose Todas las piedrecitas De este lugar Así que supongo Que lo haremos Cuando volvamos con ella Nos escaparemos un momentito A laverno Y intentaremos conseguirla Para enseñarla Pero bueno Con kits al menos Como no hay que conseguir Capas Venga Golpe fuerte No voy a hacer No voy a Bien Bien, bien, bien Todo junto Y nos faltan tres Bien, vale Ya no estoy seguro Pero yo Vale, sí Digo, yo Pensaba que Aparecía más bogar Y sí Aquí están Joder, dejadme Capturarlos Cago en la leche Corre, corre Antes de que se vayan Ahora Bueno, uno Mejor que nada Es ¿Qué objetos sueltan? Que no me acuerdo ¿Polvo amarillo o algo así? Polvo morado Vale Bueno, estaría mejor Estaría interesante Mejorar el triángulo Porque es bastante Poderoso Aunque lentito Pero bueno Joder Esperemos que nos salgan más Si salen más Corto ahora Vale Pues voy a cortar Y para que no se haga muy Pesado Bueno, pues solo nos falta Este No parece que vayan a salir más ¿Dónde está? Ah, vale Y otra zona terminada No sé si voy por la dirección Correcta, la verdad Espero que el camino No esté cortado No, vale Está bien Que muchas veces Te bifurcan a dos caminos Pero uno realmente Solo es una pantalla Y que ir por el otro Eso me da un poco de De rabia Pues bueno Como siempre Cuando me haya cargado El resto Porque es un poco coñazo Mira Por ahí está Prohibido No sé si es porque No me he cargado los bogars Bueno Pues eso Volvemos Bueno Debería estar Volvamos a la aldea No Pero Por Dios Pero vete solo Volvamos a la aldea Pues bueno Pues yo vuelvo Pero Dejadme Que hay muchos Demasiados Dan miedo La verdad Espero que no tenga que volver A cargarme A cargarme esto Para volver Espero que no esté cortado No En principio Podremos volver Supongo Aunque me extraña Que tengamos que volver Así a A Dooling Espera Verdad Tengo que ir al crystal Por Dios Con los bogars Al menos Si La mejora de estos Que no estoy seguro Si es de cargarse enemigo Aquí lo podemos hacer Vale Con estos No Al menos Por ahora Bien Este mejorado Eh No Quizá La que nos falte Por desbloquear Digamos Si será De cargarse Tantos enemigos Con Con estas especies Pero Como no teríamos Desbloqueado Sus atributos O como sea Pues nada A ver Diría que ya tienen suficiente Será mejor que volvamos Ah ya me he extrañado Digo Que tenga que volver A Dooling yo Cuando en las misiones Te transportan solo A ver Las Beizir Parecen contentas Eh No sé por qué Pero yo también lo estoy Ten toma El folk raro Vamos a verlo ahora Venga Sonidito de misión Y ¿Dónde está? ¿Este era? ¿El Jarkin? Sí, creo que sí Pues mira Sí, otro diseño Similar a Al de la Mandrágora Así que A la casa de De O'Connell Cuidado con este Por aquí Para ir a A la ver No hay continuar Que tengo curiosidad Cómo será la batalla Con el juez Aunque según el libro Parecía Casi idéntica Espero que nos den Alguna sorpresita A ver Usar portal Puente de la Inquisición Pues aparte de los folks Que nos quedan De algunas misiones Ya tenemos Todos Bueno Junto a los del Núcleo de Netherworld Claro que nos falta Bueno a ver Eh Liban Estás bien Kids Debes ir al tribunal Sin perder un minuto Han capturado a Ellen Es Yama El juez supremo del Averno Es también folclore De este mundo Maldito señor De los Faeries Habrá entregado a Ellen Como treta Para sacar de su escondrijo Al juez Dudo que la haya consultado Con Ellen Eso es algo temerario Vale Muy bien Pues Hacia El folclore A ver que nos dicen Estas Personitas Entre comillas A ver Con Ellen No me suena Que hubiera aquí gente No sé Bueno a ver Tengo algunas quejas Sobre ese juez ¿Qué te cuento? Ah no Si Solo me suena Lo leo ya Así que Nada Los otros dos A ver que dice Si me cuenta algo De Ellen Algo de Ellen A ver Interrumpir una sesión Del tribunal Es un delito grave Ten cuidado Bueno Que más vaya Está a punto De empezar un juicio Muy interesante Nadie falta Ningún juicio No hay mucho más Que hacer por aquí No si ya os veo Pues venga A interrumpirlo Aves de corral Traed a la acusada Aves de corral A su servicio Entregamos a la acusada Mujer Tiene que serlo Joven o vieja Parece joven Una chiquicia La condenarán a muerte No servirá de cena ¿Verdad? Ya sabes Que el juez Está primero No veremos Ni unas migajas Las aves Han cumplido Con su deber Que abandonen La sala Inmediatamente Declaro Abierta La sesión Esta humilde Asamblea Procederá Con la imparcialidad De vida Veamos Examinemos Los sucesos Acontecidos Traed El espejo Contemplad Maravilla entre las maravillas El espejo El espejo del juicio Dejemos que nos revele Que nos ordena El asalle De los oscuros Actos Del acusado Ocurrió Ocurrió el cuatro De madrugada Antes del amanecer La compareciente Contra toda moral Y para sus egoística Y para sus egoístas Y para sus egoístas Llevó a cabo Un ritual Prohibido Con el fin De cruzar La frontera Entre la luz Y las tinieblas El más imperdonable El más imperdonable De los agrilerios Preguntemos a la acusada ¿Refleja el espejo La verdad con precisión? Sí ¡Cortadme! 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 ¡Silencio en la sala! Veamos que hizo la acusada Una vez en Netherworld ¡Ella invocó al señor De los Spindies! ¡Y que lujó a los Spindies A Netherworld! ¡Llega entre el caos Y la confusión! ¡No! Esta nunca fue mi intención Solo deseaba ver a mi madre Que alguien me ayude Por favor, ayuda Conozcamos el fallo Ya casi hemos ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo te ha salido? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde está bien? Discúlpenme Pero me gustaría Entrevistar a la acusada Kids, has venido a rescatarme Bueno, esto es otra vez lo mismo Pero bueno, esa señora de los fairies es un diablillo Te usó danzuelo para el folclore del averno ¡Protesto! ¿De parte de la acusada? No exactamente ¡Idiotas! ¡Desacato al tribunal! Bueno, vale, tranquilo Solo queremos saber qué hay después del averno ¡Tonterías! ¡Despacharé ya! Ah, vale, antes fue al raven, ¿no? Vale, Ellen, ¿dónde estás? No necesito un jurado para sentenciarte ¡Es culpable! Pues a ver cómo nos sale la batalla Ahora vamos a intentar transformarnos Bueno, cuando tengo un poco ahí en peligro Para verlo ¡Muevea! ¡Qué vasto eres, hombre! Vamos a ver de nuevo el libro Porque ya no me acuerdo cuáles eran A ver Vale, Grandujón El de viento creo que puede ser Vale, sí Y Durandal Creo que puede ser este Vamos a ponerlo aquí Este aquí Y el otro era el Grandujón Aquí, vale Había que romper los cristales Cuando se metieran ellos No Vale Falle mío Venga, aquí No Cuidado Ahora Vale Me ha dado al final de vuelta Ojo, eh Qué mala pata, hombre Vale Un cristal Roto No No apuntes ahí A ver Eh ¿Dónde está? Oh, otra vez Las aves de corral Esa Vale, otro cristal roto Parece que esta vez Vamos a hacerlo Un poquito más rápido Cuando se carguen los cristales Me transformaré, supongo Bueno, vamos a esperar Que venga aquí Otra vez, otra vez Ahí Venga Y ya solo faltan Tres cristales Venga Que venga pa'cá Apartarse Ahora Y con dos cristales Pues vamos a hacerlo ya Bastante rápido Ay, porque le he golpeado Bueno Le he dado un golpe ya Al otro, creo Así que Eso que No tenemos que hacer luego Sí Vale Ahora sus ataques Que hay que esquivar Y eso Uy Ah, vale Ahora me Verdad, no puedo utilizar Falk Uy Está bien Apuntar Y con el R2 Pues dar el saltito este Ahora sí podré atacarle No, a vez de correr no Bueno Pues yo que sé Por enseñarlo Porque Nunca Creo que solo una vez Me transformé Vale Aquí está la transformación Es verdad Con Durandar Una vez que no tiene el escudo Pues ahora Tenemos más ataques Y creo que Nos hace invulnerable Algunos ataques No estoy muy seguro De eso En serio Ya está Que poco ha sido La transformación No Narices Durandar Ahora Bien Cuando se ponga otra vez La bolita Como ahora Pues entonces vamos con el Con el Vao No sé qué Con la muerte básicamente Con este Ay no, 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 no Venga Hay que hacerlo rápido Bueno Es rápido Bastante Quitarlo Quitarle la La protección esa Y esquivarlo Creo que con el Me resultó más Más difícil Así que Uy Vale Ahora no podemos utilizar Simplemente habrá que esquivar Cuando se vaya a acercar Uy No sé qué está haciendo Pero tenemos poca vida Tampoco estamos por Para dejarnos Que nos golpee Vale Lo verde Vale No hace falta utilizar El R2 Por ahora No 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 Lo verde No Adiós Claro Es que ahora utilizar Todos los ataques Porque le falta poca vida No haré que Que tenga que editar Esta batalla Hostia O sí Porque Venga 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 Hay que alejarse un poquito Para golpearlo Pero Uy No, 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 no Por Dios Que no parezca lo rosa Vale, bien Cuidado Esquivamos eso Ahora Correrá hacia nosotros Quizás Uy Nos apartamos Vale, bien Esto se lo podemos quitar Rápidamente Y bien Venga Pues conseguido He tardado bastante La verdad Pues juez fuera Venga Siguiente Ya tengo curiosidad Cómo será el núcleo Será supongo Cosas abstractas Y cristales Y cosas raras Pero bueno Curiosidad hay A ver Kids Gracias por rescatarme No se merecen No se merecen Abusaron de tu confianza Nunca pensé que el señor de los fairies Haría algo así Sabes Aún tengo miedo No creo que se haya acabado De hecho Liban me dijo que solo los que han pasado por los cinco mundos Y se han enfrentado a su sufrimiento Pueden acceder al núcleo de Netherworld Pues mira Somos afortunados Supongo Ellen Calla Yo Yo ¿Qué pasa? ¿Quién anda ahí? ¿Me oyes? ¿Y Herb? Ellen Cuidado No Hasta luego Ellen Él con la mano en el bolsillo Tan tranquila Mira Ahí está La que se ha caído ¿Dónde estoy? Sálveme Otra vez Cecilia Mi madre me dijo que me escondiera debajo del círculo Pero no soporto este lugar Me da miedo Abra la puerta Sálveme ¿Bajo el círculo? ¿Puerta? El vero del tiempo baja Por el árbol de cenizas Y entre estrellas baja La pluma gira que gira Rápido, rápido Por favor, dígame ¿Por qué sobreviví? ¿Por qué? Rezaba a los feiris Nunca debía hacerlo Cecilia Esa canción ¿En qué lugar cayó Ellen? Cecilia ¿Ellen de niña Era un mensaje de Ellen? ¿Cómo? Ah, vale Esperaría que nochezca Para ir detrás de las ruinas Vale A ver ¿Qué nos dice? Kids ¿Has encontrado a Ellen? Sí, pero no estoy seguro Que consiga volver ¿Qué? ¿A qué te refieres? ¿Dónde está Ellen? Calma No es para tanto Esperemos a que anochezca Pues Vamos A ver que duerma Pero antes vamos a ir Un momentito a la iglesia Porque ahí creo que puede haber Una cosa en el altar No estoy seguro Algo he leído por internet A ver A ver Va a ser un momentito ¿Por dónde era? Por aquí creo Vale Pues no puedo acceder Nada Pues volvamos Ya os comentaré En otro vídeo Creo Cual Que era lo que estaba buscando Porque por aquí no No Joder Madre mía Ahora ¿Ya podía andar un poquito más rápido Por los interiores? Que no hay nadie Nadie le va a echar la bronca Pues A la cueva de kids A dormir Uy Por aquí A la cueva de kids Y ahora no sé si saldrá algo, supongo que sí. A ver. No sé si tendría que ir al círculo, no sé. A ver qué nos dice aquí. ¿Quién te va a decir Cecilia? Ayúdame, debería ir bajo el círculo por la noche. Vale, sí. Íbamos bien encaminados. ¿Y qué utilizo? ¿Retrato? Ah, verdad, sí. Parece que no... Pues no, no sé. ¿Otra cosa? No, retrato no. Ay. A ver, daño. Medallón de plata. Con eso abríamos la puerta, ¿no? Sí, perfecto. Pues a ver qué nos encontramos. La cosa es que lo de la madre de... De Ellen. O sea, ya me había olvidado de ella. ¿Quién era? ¿No lo ha enseñado? Yo ya no me acuerdo. Va a ser la Hag. Esa va a ser la madre. Se volvió loca o algo. A ver. Ah, no eres la Hag. Era broma. ¿Por qué llegar tan lejos para encontrar a Ellen? ¿Crees que Ellen mató a tu madre en el acantilado? No, la Hag es la que mató a mi madre. No me cabe la menor duda. ¿Tú qué crees? Bueno, no fue muerte natural. ¿Crees que lo hizo Ellen? Bueno, si lo hizo es una consumada actriz. Es un misterio. Pero si algo he aprendido aquí es que la gente es complicada. Pues venga, para adentro. A ver qué pasa. A ver cómo termina el capítulo para Kids. La Hag vino a esta aldea más o menos cuando lo hizo Ellen. Y casi siempre ha sido avistada de noche. Aunque nadie tenía ni idea de dónde encontrarla. La única vez que vi a la Hag fue cuando encontré el cuerpo del Dr. Lester. En su mano, el cuchillo todavía clavado en el Dr. Lester. ¿Crees que Ellen está con ella más adelante? Probablemente. Esa canción que Cecilia tarareaba es la llave de la puerta. La transmitieron de una generación a otra como una canción infantil. El velo del tiempo baja. Por el árbol de cenizas y entre estrellas baja. La pluma gira que gira. Pues a ver qué pasa. ¿Eres la Hag? Al fin nos vemos. ¿Está Ellen dentro? ¿Por qué mataste a la gente de la aldea? No tiene muy buena pinta, la verdad. Capaz de que lo dejen aquí el capítulo. Seguro. Sí, seguro. Sí, seguro. Sí. Pues bueno. Es un poco puñetero el guión. Así que habrá que esperar. Ahora a ver el nuevo capítulo de Ellen. A ver qué pasa. Bueno, pues eso. Nos vemos en el próximo capítulo y nada más. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!